...de esa vida de desarrollo. Claro, hay una forma de... Te hace vulnerables, obviamente, a la retórica de negociación de Estados Unidos, porque Estados Unidos y la Unión Europea van a pedir a los países desarrollados, a los países en desarrollo en el contexto del G20, en el que desafortunadamente Perú no está, los medianos y pequeños no están, están solo los países emergentes grandes, que dejen apreciar sus monedas, para que se produzca ese ajuste, para que Estados Unidos pueda tener un superávit y empezar a pagar sus deudas exportando ahorro, y los países emergentes tengan un déficit, estén importando ahorro. Entonces, ahí se plantea el problema que tú has apuntado en el Perú del dólar barato. Claro. Es decir, con la creciente exportación de las industrias extractivas, o sea, los minerales, el petróleo, el gas, etc., más a futuro, pues el dólar barato, obviamente, perjudica a quien produce manufacturas para la exportación, o a quien produce artículos que sustituyen importaciones hacia el mercado interno. Ah, sí. ¿Cuál es la mejor coartada en una negociación con los países desarrollados? Bueno, crear una política fiscal monetaria que te dé un tipo de cambio de mercado lo suficientemente competitivo. Para eso, todos los recursos extra que llegan al tesoro, por mayores precios de los commodities, por mayores precios de los metales, el tesoro los tendría que ahorrar. ¿Ya? ¿Mm? Y con esos ahorros, el BCR podría comprar dólares y mantener el tipo de cambio competitivo. ¿Mm? Entonces, una forma de ahorrar sería esos ahorros, irlos acumulando, ¿Mm? Y lo que son divisas de esos ahorros, crear un fondo soberano de riqueza, invertirlo fuera de Perú, en activos diversificados, y de paso, con esa inversión, fondear, como sabes, el déficit actuarial que tiene la ONP, la Organización... Provincial Previsional. Nacional Previsional. Nacional Previsional, que es de 27.000 millones de dólares. Ahí no te pueden decir que estás fijando un tipo de cambio que no sea de mercado, porque es el mercado el que da ese tipo de cambio. Pero ahora, para eso, el presupuesto peruano tendría que tener un superávit del 5%, 6%, es decir, todo el ingreso de divisas que viene del mayor precio de las materias primas, habría que haberlo ahorrado. Y estamos, como sabes, apuntando a un déficit del 2. Con lo cual ya te pueden acusar de manipulación cambiaria, porque es el Banco Central el que está teniendo que comprar esos dólares con lo que se llama intervención esterilizada. Es decir, no porque el Tesoro le pasa los soles para comprar los dólares, sino porque el BCR los pide prestados a los bancos para que esa emisión de soles comprando los dólares no genere inflación. Y ahí tienes un flanco de vulnerabilidad. Ahora, ¿por qué es lo que te iba a decir? Porque en realidad el Perú está en este momento acumulando un fondo de reservas, pero no bajo la forma que lo planteas, no como un fondo soberano de riqueza, digamos, sino que está acumulando reservas. Ya hay 45 mil millones de dólares de reservas. O sea, que está retirando dólares del mercado. De alguna manera eso es lo que está haciendo. Claro, el tema es que al otro lado del balance hay pasivos que soportan esas reservas. En la propuesta, si queremos llamarlo así, que yo estoy haciendo, tendría que ser la cuenta del Tesoro la que soporta esa reserva. Pero ahora no está ocurriendo eso, porque el Tesoro al tener un déficit del 2%, está girando contra su cuenta. Bueno, pero tuvimos tres años de superávit fiscal por primera vez, creo, en la historia. Sí. De superávit de 2% y hasta 3% el año... Y me imagino que ahí sí funcionó ese respaldo. Ahí sí funcionó ese respaldo. Lo único que hubiera faltado era institucionalizar esto en una estructura de un fondo soberano de riqueza. Y que además por prestigio, yo creo que... El fondo soberano de riqueza es lo que tiene, por ejemplo, Noruega con el... Claro, Noruega es el pionero con el fondo de petróleo, donde es uno de los pocos países del mundo, junto con Kuwait, Arabia Saudita, Singapur, etc. Son 5 o 10 países que no tienen ningún agujero actuarial en el sistema de pensiones. Tienen activos que respaldan los pagos futuros de pensiones. Y esos activos son externos, en su mayoría. Tienen que ser externos para que no se aprecie el tipo de cambio, porque si gastas el dinero internamente, incluso en infraestructura, vas a poner presión sobre los salarios, vas a poner presión sobre los precios. Bueno. Se va a apreciar el tipo de cambio. Porque esos trabajadores que van a trabajar... A la larga... No, a la larga, al aumentar la competitividad, con mejor infraestructura, obviamente, tienes el efecto contrario. Pero a muy corto plazo, en el marco de acción de la política macroeconómica, tienes una apreciación cambiaria, porque hay más gasto público. Bueno, pero no necesariamente el mayor gasto público... Y mayor inversión pública. Pero el problema es ese. Si tú... Bueno, en realidad, digamos, para poder desarrollar una industria exportadora, es decir, exportar valor agregado, y no solamente materia prima, necesitamos no solo un tipo de cambio que lo permita, necesitamos mayor productividad, sobre todo considerando que vamos a tener presiones para la apreciación del tipo de cambio, o del dólar, o del sol. Entonces necesitamos más productividad, una más competitividad, y eso supone una serie de reformas del Estado, en fin, pero supone mejor infraestructura. Pero si no vamos a poder gastar en infraestructura, porque hay que ahorrar, ¿cuánto has dicho? 6% del gasto público. Decía que tener un superávit fiscal de 6%, entonces, ¿no queríamos...? Bueno, el tema es que lo que yo creo que, por lo menos a mí no me cuadra, es la ecuación de más gasto público, mejor y más infraestructura. Yo soy de los que creen que la infraestructura, en gran medida, tiene que ser por concesiones al sector privado, si se autofinancia mucho mejor, con peajes, etcétera, comisiones portuarias, licitaciones al sector privado, y luego parto de la base, uno, de que hay una capacidad de absorción, o sea, hay limitaciones a corto plazo de absorción en lo macroeconómico, como esa que he estado mencionando, y dos, parto de que necesitas un servicio civil lo suficientemente formado, retribuido y ágil en los ministerios sectoriales para que la identificación, la gestión, el monitoreo y el control de calidad de eso se lleve a buen puerto, y eso estaría faltando en Perú. O sea, Enrique Correjo, por ejemplo, el ministro de Comunicaciones y Transporte, pues es un excelente gestor. Servir, como sabes, está tratando de crear un cuerpo de gestores públicos, pero sin embargo no hay capacidad de gestión, si todo el ministerio sectorial estuviera en la capacidad de gestión del BCR, o de Torretagle, sí que funcionaría, porque el Perú tendría un servicio civil comparable a un país desarrollado. Pero eso está faltando, por eso hablé en la conferencia esta que di, para ejecutivo de empresa con seminario, aunque por fin la empresa seminario, aunque la organizó extraordinariamente, y que por cierto son los organizadores de CADE de este año, Ann Bailey, la gerente de una persona muy dinámica, hablaba de siete retos, uno era el tema de la regionalización o descentralización, he escrito una columna el domingo sobre esto, el segundo era la educación, educación, salud y bienestar, el tercero servicio civil, el cuarto infraestructura, el quinto los enemigos de la sociedad abierta, por utilizar esa frase de... Carl Popper. ...de Carl Popper. Seguridad y vivienda popular. Estaba hablando de estos siete retos. Bueno, pues uno de ellos, el clave es el servicio civil. Entonces, sin buen servicio civil, y a mí me queda duda si yo... me queda la duda de si yo veo inversiones que son obviamente rentables, económica y socialmente, como la reconstrucción de Chincha, Ica y Pisco, o como la Ramiro Priallé, o como el tren eléctrico, se demoran tanto tiempo, ¿en qué se estará gastando? ¿A dónde estará yendo ese crecimiento del 40-50%? Entonces, claro, gastar por gastar, si estás gastando y en realidad gastas un sol, por lo que genera un valor de 30 centavos del sol, pues no interesa. Bueno, la reconstrucción de Pisco, Ica y Chincha es la demostración del fracaso más absoluto del Estado peruano. Que tiene que ver no sólo con capacidad de gestión, tiene que ver con un solapamiento de poderes, como bien nos explicó Julio Fabre. Tiene que ver con el tema de la poca capacidad de ejecución de los gobiernos locales, el hecho de que tengas el distrital, el municipal, el provincial, el regional, etc. El rumbo que está llevando la regionalización, como sabes, me preocupa a mí, porque creo que está siguiendo paso a paso muchos de los errores de mi país, España, en cuanto al rumbo de la regionalización. Y este es un debate que viene de atrás. Aquí se copió un poco la... Aquí se copió la constitución del... En mucho la constitución del 78 de España. 78, efectivamente. Y dentro de esa constitución estaban las autonomías. Entonces, de alguna manera se intentó repetir el tema de las autonomías acá. En la constitución peruana del 79. En la constitución peruana del 79, sin que hubiesen acá esos regionalismos tan fuertes como había en España, para los cuales las autonomías podían ser una respuesta. Aquí no lo sabía. Tenemos una pausa y regresamos con Ricardo Lau.